Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 18 con el WWE, no es NBA 2K16, es WWE 2K16 y tenemos un combate en SmackDown después de lo que sucedió en Tables, Ladders, en Chairs que si no lo vieron Chris Kevill estuvo enfrentando a Dove Ziegler para que después tuviera un enfrentamiento entre Sheamus y Roman Reigns Roman Reigns perdiera la cabeza y yo digo que para bien y después en el Raw voy a hacer spoilers, ya pasó prácticamente, no pues ya pasaron en realidad 3 días y Roman Reigns ganó el título de la WWE, enrojó sus opiniones en la sección de comentarios yo pienso que lo llevaron bien hasta ahora, Roman Reigns no es mi luchador favorito pero creo que de ser bien llevado y que tenga un poquito más de clases con el micrófono creo que puede ser un muy buen luchador y muy buena cara en la empresa yo soy de los que creen que no solo debería haber una cara en la empresa sino la empresa como tal debería ser, vamos a llamarlo, suficiente para satisfacer a la afición, al público a todos los que ven la WWE, creo que entre Roman Reigns, Seth Rollins, el mismo Dean Ambrose cuando suban a Finn Balor, que no es muy joven, que digamos en realidad Finn Balor tiene 34 años pero Finn Balor, hay mucho talento en la NXT y ese es el otro tema que quería hablar, va a estar un poco de fondo este primer combate contra Dove Ziegler que fue lo que ven en el episodio pasado, pero aún así decidieron que hubiera una revancha aquí en SmackDown, en NXT, TakeOver London no es extraño que NXT nos regale combates tremendos pero si no lo vieron, por favor busquen en internet el combate de Asuka o Asuka, como le quieran decir, pero es más como Asuka no entiendo muy bien la pronunciación contra Emma, un tremendo combate también de mujeres, Nia Jax contra Bayley estuvo fenomenal, muy diferente estilo de combate pero nos enseñan que sí puede haber grandes combates de divas y de verdad, se puede porque se puede no lo que nos han mostrado en los últimos, qué quieren, 8 años en la WWE con las mujeres y después hubo combates increíbles como el de Baron Corbin contra Polo Cruz que creo que fue de los más livianitos en ese sentido en parejas, la lucha por el título en parejas estuvo también muy, muy buena pero la que se llevó la noche definitivamente tuvo que haber sido Finn Balor contra Samoa Joe el monstruo contra el demonio es lo que se necesita en la WWE combates como esos y un poco de variedad en lo que nos han presentado en los últimos años que yo creo que es lo que nos tiene a los aficionados más aficionados, un poco molestos que hemos visto lo mismo una y otra y otra vez y cuando se han mostrado cosas diferentes o se lesionan o se van a otra compañía y ustedes entenderán a quiénes me refiero y eso ha afectado muchísimo al producto lo ven en los ratings, están bajos creo que están intentando intentando llevar un camino un poco distinto ya está en la modificación de la actitud del personaje de Roman Reigns creo que es síntoma de este cambio que está sucediendo en la WWE y que supongo que es para bien espero que sea para bien y con personas como Seth Rollins como Finn Balor entre otros en la WWE creo que hay muy buenas cosas que pueden ver por ejemplo, imagínense ver un movimiento como estos en SmackDown te vuelves loco, flipas como dicen en España y este es un combate que ya vamos a hablar un poco del gameplay habiendo explayado un poco mis ideas de lo que ha sucedido porque a veces muchos me preguntan mi opinión ahí está mi opinión si les gusta que dé un poco de opinión hacia el inicio de un episodio o a la mitad o en medio también me lo pueden hacer en la sección de comentarios que comente que haya sucedido en el Raw de esta semana en el SmackDown en NXT que de verdad de verdad les recomiendo que vean NXT yo estoy pensándomela muy en serio en comprar WWE Network solo por ver NXT porque me cuesta verlo aquí no me lo transmiten en Fox Sports tengo que ser del cono norte algo así me aparece y estoy pensando seriamente si ya pago el Spotify ¿por qué no WWE Network? no estaría muy interesante pero si está caro 9.99 si se traduce en pesos son como 150 pesos no eso duele bastante al mes y no digamos que que tengo mucho dinero no inclusive ustedes saben que sucedió con el Pro Evolution Soccer hablando de Pro Evolution Soccer cuando se modificó el calendario hay un nuevo calendario que creo que es el que voy a estar siguiendo les había presentado en un video el que iba a estar haciendo en vacaciones pero como ustedes mismos me lo hicieron saber y obviamente no estoy tonto no lo pude cumplir desde que lo subí hice algunas modificaciones pensé el calendario atendiendo a lo que me piden más y creo que este nuevo calendario nos va a ir de maravilla con todo lo que voy a hacer en el año que me queda de universidad con todos los proyectos trabajos que aparezcan y obviamente intentar darle continuidad a todas las series que a ustedes les gusten en algún momento insertar por ahí UFC 2 cuando salga que tengo planeado que si llego a subir no es nada seguro si llego a subir podría subirlo los mismos sábados con NBA 2K16 podría ser una posibilidad que iremos analizando muy bien en el futuro pero bueno aquí Dolph Ziggler ya intenta terminar el combate entramos de lleno en materia de gameplay porque Chris Kevle después de Tables, Ladders & Shirts se quiere posicionar como un gran contendiente al título intercontinental que por cierto ya saben que el tiene creo que es una excelente decisión lo hubiera sido mejor si no se lo hubiera quitado a Kevin Owens que eso sí con gente como Kevin Owens y Neville me hacen pensar si pueden hacer cosas buenas con lo que hay en NXT cuando llega a WWE pero bueno ese es otro tema aparte ya como dijimos entramos de lleno en materia de gameplay Chris Kevle con su nuevo atuendo me gusta mucho como me quedó este atuendo la combinación del nuevo con Negris ahí intentaba cargar el Chris Holt y lo consigue el funeral eléctrico más variedad del público se pone de pie como si estuviéramos en un combate el árbitro toma mil años en hacer la cuenta no puedo creerlo el toque de espalda se había hecho que fueron dos segundos en lo que fue hacer el conteo y ven aquí Dove Ziggler con su movimiento personal dando unos tremendos codazos va a contar hasta 10 aquí se peina un poco se despeina nos echa sudor y hace el codazo y vean lo que va a suceder aquí como que Chris Kevle bebió un poco o no sé se le pasó un poco el aceite de bebé pero no pudo salvarse del pin y pierde contra Dove Ziggler maldición después de que le habíamos ganado en Tables, Ladders and Cheers supongo que eso le da fin a nuestra pequeña rivalidad que tuvimos y la pudimos llamar así sí vamos a decirle una pequeña rivalidad y ahora en el otro SmackDown de la siguiente semana nos enfrentamos a Chris Jericho Chris Jericho una de las razones por las que más me gustaba en la WWE cuando comencé a ver la WWE obviamente uno de los mejores momentos que he visto en mi vida en WWE y no lo viví en vivo porque todavía no tenía como la capacidad si no podemos decir así de ver eventos de WWE fue cuando Chris Jericho le ganó el título de la WWF a Triple H eso es también cuando sabes llevar muy bien las historias como la gente odiaba a Triple H la reacción véanla en YouTube por favor busquen Chris Jericho wins WWF title van a ver una de las mejores reacciones que yo he visto en la vida de la WWE que a veces me veo me pongo a verla por lo emocionante que es como otras reacciones como cuando Edge regresa en el Royal Rumble cuando CM Punk canjea su dinero en el banco contra Edge también cuando cuando Eddie Guerrero le gana el título de la WWF si era WWF si creo que todavía era WWF cuando se lo gana Brock Lesnar fue de los momentos ese sí ese sí lo vi en vivo y fue de los momentos que me hicieron amar la WWE y bueno aquí ya nos estamos leyendo en el combate y en el YouTube también quiero decir algo de este de este gameplay si se traba un poco creo que he visto que WWE me aparece un mensaje de contenido protegido por HDSP y sobre todo cuando siento que me hace traba es cuando se termina un combate y aparece la gráfica de si eres Healy y los puntos que trabajaste en el combate creo que esto está sucediendo con este juego no sé si es el juego como tal intenté desconectando y conectando todo mi equipo porque después seguía apareciendo ese mensaje con FIFA y dije a ver tengo que modificar todo habiendo hecho eso desapareció ese mensaje y obviamente tengo que volver a grabar WWE para ver si sigue apareciendo y ver si esto solo sucede con el WWE porque como pueden ver en mis demás gameplays no sucede ni con NBA ni con FIFA así que es algo que debo analizar debo ver si estoy haciendo algo mal pero bueno aquí Chris Jericho que sabe llevar muy bien un combate va a la tercera cuerda el super volador Chris Jericho corazón de león como era conocido y bueno aquí intenta hacer el Chris Salt el funeral eléctrico quería castigarnos con una cuchara de nuestra propia medicina y ahora torniquete al brazo y nos estrella contra la lona que está haciendo Chris Jericho este es un genio Chris Jericho él es el verdadero asesino cerebral hay que decirlo es uno de los mejores giles en la historia de la WWE aquí castigando nuestro brazo Chris Cavill se retuere en el dolor obviamente es un honor para Chris Jericho para Chris Cavill luchar contra uno de los luchadores que lo hicieron hacerse luchador vean aquí no por favor no me castigues Chris Jericho uy pensaba que iba a venir algo peor pero no simplemente es un pisotón al abdomen que aún así duele muchísimo y te saca el aire Chris Jericho con el control total del combate y ahora busca las murallas de Jericho las murallas de Jericho para terminar el combate Chris Cavill parece que aquí quedó las murallas de Jericho what's up Jericho Chris Cavill está resistiendo intenta intenta caminar intenta zafarse pero vean simplemente no sabe leer y no sabe que puede ir hacia el esquinero hacia las cuerdas y evitar seguir sufriendo y ojo que ya tiene cargado el rompecódigos Chris Jericho Codebreaker pero no va a buscar el toque de espaldas el combate apenas es de dos estrellas y media pero Chris Cavill sigue con vida y va a seguir luchando es un combate increíble aquí nos brincamos un poco porque fue más golpecitos así y aquí van a buscar las tijeras de Chris Cavill vean aquí como se sube como si fueran unas escaleras cualquiera se la cuerda y saca volando Chris Jericho tiene el control ahora Chris Cavill va a buscar ganar este combate como de lugar terminar con una leyenda como lo es Chris Jericho y ahora que vas a hacer Chris lo va a sacar fuera del ring y a seguir castigando a Jericho toma el puñetazo y sale volando Jericho y ahora va a buscar altura va a buscar altura Chris Cavill permiso para despegar Chris Cavill quiere terminar con esto tributo a Eddie Guerrero Frog Splash desde la tercera bueno desde la tercera cuerda pero fuera del ring le dice se acabó nuestro movimiento personal cargado y esto parece que ha llegado a su fin Chris Cavill recuperándose un poco del tremendo combate que ha tenido con Chris Jericho ya me cansé de decir tanto Chris y Chris Jericho vean ahí simplemente gateando vamos a decirle solo Jericho que si es extraño de amarlo tantas veces Chris Cavill Chris Jericho vamos a decir Cavill y Jericho aquí nos subimos al ring pero Chris Jericho Jericho no sabe lo que le espera el movimiento personal el rostro la maldad de Face of Cavill se terminó el combate el conteo el toque de espaldas uno dos tres lo gana Chris Cavill le gana una leyenda como lo es Chris Jericho y nos vamos a ir al siguiente combate que no se esperan que es ya era hora es un combate tag team también en SmackDown que no se esperan The following tag team contest is scheduled for football on the way to the ring from Guadalajara, Mexico Chris the Judge Kimball The combination of these two competitors looks nearly unstoppable talk about making an entrance Y como ustedes Lo vieron en tables, ladders, en chairs Roman Reigns sacó su bestia interior Y fue porque se alió con el rostro De la maldad, la raíz De toda la maldad en la WWE Chris Cavill y Roman Reigns tienen un Combate en parejas, se han de enfrentar A uno de los mejores tag teams que hay ahorita en la WWE Y tengo que decirlo, me gusta muchísimo Pero si Roman Reigns Y el imperio del mal ha nacido Un heel y un face Alían sus fuerzas Y es Roman Reigns y Chris Cavill que se enfrentan Como se hace en la presentación The new day, it's a new day Yes it is, que divertidos son estos sujetos Nos demuestran que puede haber cosas Aún muy divertidas sin rayar en lo Como lo puedo decir, en lo incómodo Si en lo incómodo, ahí está The new day, que bueno si de repente son un poco incómodos Pero en general eso nunca sucede Son muy divertidos Y ahí están Coffee Kingston y Biggie Langston Que yo de verdad en un momento nunca pensé Que me iban a salvar a Biggie Langston Pero creo que lo han hecho muy bien Coffee Kingston que es como el eterno Jover de la WWE Si lo podemos decir así Que nunca ha tenido un puesto relevante De repente ha tenido corridas por ahí Por título intercontinental y los Estados Unidos Pero bueno, Biggie Langston y Coffee Kingston Son de new day y se enfrentan Al imperio del mal A Roman Reigns y a Chris Cavill Y inmediato es Chris Cavill El que tiene que castigar a Biggie Langston Pero Biggie Langston contrarresta La llave que estaba buscando hacer Cavill Y ahora vean, es en control total Nos hace girar Y ahora va a castigar el cuello Biggie Langston con tremendo puñetazo Y después la patada en la espalda Y va a pasarle el tag a Coffee Kingston Obviamente va a ser un combate complicado Porque Roman Reigns y Chris Cavill Solo han tenido un combate antes de este Y después formaron su tag team Para aliarse Para ser el tag team más destructivo Más despiadado en la historia de la WWE Y vean aquí la hurracarrana de Chris Cavill Demostrando que viene de Guadalajara a México De Consejo Mundial en Lucha Libre Como escucharon en la entrada Porque dije Daily Noise no suena tan divertido Solo Daily Noise No hay que decir que es de Guadalajara a México Como decían en los primeros episodios Él tiene raíces mexicanas Y él es de Estados Unidos De Chicago, Illinois Pero claro que se pudo haber ido a entrenar Inclusive estar en un tiempo En Consejo Mundial de Lucha Libre Un paso por Japón En TNA Historias como esas son muy buenas En la WWE O al menos como el luchador En su currículum de luchas Y lo podemos decir así Vean muy buen movimiento De Coffee Kingston Llevando a Chris Cavill a la lona Pero ahora es Chris Cavill El que tiene el control E intentamos hacerle el tag Ahí a Roman Reigns Pero vean aquí El tremendo suplex de bandera Y ahora es la oportunidad De que le pasemos el tag A Roman El tag Chris No es que solo quería verlo Desde un poco más alto Sí obviamente quería pasarle el tag Pero decidió subirse a la segunda cuerda Y Roman Reigns Dice ya no le hagas al payaso Y dame el tag Ok toma viejo Es hora de que Roman Reigns Se ha despiadado Como lo fue contra Triple H Y demuestre Porque es el nuevo campeón Chris ¿Qué estás haciendo? Súbete Sí Esto me pasa muy seguido No sé si a ustedes les pase Ahí de Uy ¿Qué estoy haciendo? Como que Chris Cavill Tiene lagunas mentales O algo por el estilo De repente Ah caray soy luchador ¿Verdad? Ya se acuerda Que tiene que estar en la esquina Y ya Consigue subirse al esquinero Y vean A Roman Reigns Le están poniendo Una tremenda paliza Hasta movimientos Desde el cambio del tag Y ahí están castigando A Roman Reigns Buscando el conteo Pero Chris Cavill Dice yo tengo tu espalda Viejo Toma Y salva a Roman Reigns Creo que ahí se traba un poco Les invito De repente ya que lo estoy grabando Se traba un poco Pero creo que es por esto mismo Voy a intentar solucionarlo Y Biggie Langston Que intentaba intervenir Le aplicamos una tremenda Huracarrana Tijeras Esta fue más tijeras Que Huracarrana Le decimos Roman Ya por favor párate Y dame el tag Estás cansado Estás abatido Estás prácticamente muerto Tiene su movimiento personal cargado Puede venir el Superman Punch Y después la lanza Y vean contrarresta El movimiento Coffee Kingston En la espalda Un puñetazo Ahora va a buscar un slam Un slam Un rompeespaldas Y lo consigue Coffee Kingston También es el que ha sido Fuertemente castigado En este combate Pero dice Cavill Es hora de que yo brille Es hora de que yo Siga impartiendo el dolor Que siga impartiendo la tortura Y Coffee Kingston Es el elegido Para seguir sufriendo Con un dedete Estrellamos Clavamos Que conozca la raíz De la lona Coffee Kingston La raíz de la maldad De Chris Cavill Sigamos con el castigo Lo llevamos al esquinero Y ahora sí Ahí se queda Y es hora de un movimiento De tag team Que van a hacer Roman Reigns Y Chris Cavill Parece que va a ser Un close line Sí señor Pero cargado con super fuerza Dios mío Que te lo aplique Roman Reigns Ahora sí que se vale sobarse Y vemos que es el momento Perfecto para que vayamos No Y vamos Pudimos haber ido Por Biggie Langston Pero aún queda mucho Para este combate Vemos que tiene Su remate cargado Que es la lanza Se molesta Coffee Kingston Chris Cavill Con Biggie Langston Y es hora de llorar Mi amigo Y evitar que este Gañañunfla Que este mayullero Intervenga en el combate Y Coffee Kingston Está en la lona Está atendido Biggie Langston Contrarresta Y esto puede ser Gran vendaja Para The New Day Por si Roman Reigns Busca su remate Y simplemente no vale Para nada Si Biggie Langston Interviene en el conteo Pero ahora nosotros Volvemos a tomar el control Y estamos castigando A Biggie Langston El árbitro No decide hacer nada Biggie Langston Se zafa Y nos saca volando Ahora se zafa Chris Cavill Y vean el tremendo Uppercut Volador Tornillo Golpe No sé Que demonios fue eso Y viene la lanza De Roman Reigns La lanza De Roman Reigns Para terminar este combate Y ya solo tiene que buscar El toque de espaldas Y se terminó Como lo dice Como lo anuncia Chris Cavill Este combate Tremendo combate Tremendo combate Y leales youtuberos Venía el Royal Rumble Tocaba el Royal Rumble Y me ponen a la roca A la roca Yo sé que a algunos Les hubiera gustado Ver este combate Pero esto Es realismo Menos 20 La roca No va a regresar Para enfrentar A Chris Cavill En Royal Rumble En el segundo combate Del pague por evento Yo estuve esperando Estuve aguantándome De atacar A ninguna persona Porque en la misma sección De comentarios Me habían dicho No lo hagas Para que estés en el evento Del Royal Rumble Y no estoy en el Royal Rumble Estoy enfrentando A la roca Esto si fue Para mi algo molesto Porque dije Bueno está en el Royal Rumble Si debe ser genial Ahora después de esto Vean aquí inclusive Fui a terminar el combate rápido Y dije No no quiero ni perder mi tiempo Que me descalifique Que me descalifique Que no hay problema Y vean Solo fui a sacar Un bat de béisbol En cuanto nos recuperemos Le vamos a dar Con el bat en el rostro A la roca Solo queda seguir avanzando En Fastlane Probablemente Estaremos atacando O a Luke Harper O a Tyson Kidd Alguno de ellos Que estén arriba de nosotros Por el título intercontinental Después de este combate Que no fue algo Que le agradara A Roman Reigns Y creo que ustedes Saben por qué Dicen que no estamos Muy coordinados Como tag team ¿Será que nuestras acciones O que es imposible Ser heel Y tener un compañero face Porque desde que nos enfrentamos A otros luchadores Que son face Siempre que ganamos Aunque no apliquemos Técnicas mayoyeristas Nos baja la relación Con Roman Reigns Es algo que también Quería comentar Y que creo que No me quedaba muy claro Y que creo después De haber grabado Todo este episodio Creo que me queda Más claro Entonces en Fastlane Seguramente estaremos Atacando o al contendiente Número uno O al que está bajo Ese contendiente No creo que atacamos A Sheamus Porque ya vemos Cómo nos va Y pues Leal y youtuberos Después de intentar Conseguir el título Intercontinental Seguramente estaríamos Yendo por el título En parejas Después por el título En los Estados Unidos En algún momento Buscar algún combate Si es en este mismo WrestleMania Contra el Undertaker Sería genial Pero como estamos en Fastlane No creo que esto suceda así Pero bueno Igual podríamos intentar eso Sería como pasarle la batuta A Chris Cabo del rostro La maldad No del enterrador Pero bueno Leal y youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas cosas que comentar En este episodio Espero que me puedan ayudar Con ellas Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y que nos vemos